Una tarde más entrenamos en Viva Allí en Sevilla y lo hacemos todo el equipo manzanero, Pablo y una servidora. Vamos a encontrarnos con Maida, que aquí en Los Remedios, muy cerquita de República Argentina, nos explica en qué zona estamos. Zona de... Zona de peso libre. Aquí en Sevilla nos entrenamos muy fuerte, utilizando, pues como veis, todo tipo de material. Tenemos una maquinaria desde Smith, Multipower, discos, barras de distintos pesos... ...la verdad es que bastante variada. ¿Horario de esta actividad? Bueno, esto es libre, ¿vale? Siempre tenemos a dos técnicos en sala que nos van a orientar... ...y todo el personal puede asesorar perfectamente, incluso las chicas y los chicos que tenemos en recepción. Entre esos técnicos se encuentra Mariví, que es toda una profesional... Sí, es la chica que habéis visto antes, también es entrenadora personal, sí. ¿Contenta en Viva Allí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que muy bien, es un gimnasio muy actual, moderno... ...tienen todos los materiales necesarios para cualquier tipo de entrenamiento... ...y yo creo que aquí la gente está contenta. Tú eres pura fibra, al igual que es el caso, bueno, lo comentabas sobre Mariví... ...¿qué realizas cada día? ¿Tienes la opción de llegar, bueno, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche... ...en cualquier momento que te interese? Sí, tienen un horario amplio, tanto entre semana como fin de semana... ...y bueno, yo me dedico a tanto a la hipertrofia como a la actividad cardiorespiratoria, al atletismo... ...muy combinando un poco, por cada época del año te pones unos objetivos y entrenas para ello. Muchísimas gracias por tu opinión. En este sentido sí que podemos hablar, Maida, de esas actividades externas que planteas y desarrollas. Sí, bueno, esas actividades lo que buscamos es también realizar con los clientes, con nuestros usuarios... ...relaciones sociales, fuera de las instalaciones, entrenando. Entonces, como te expliqué antes, desde salida con patines... ...que tenemos este sábado por la mañana, hasta salidas a correr en nuestro grupo de Vivarran... ...que es la chica que hace ante la actividad de glúteos, la que lo lleva, Cristina... ...y bueno, la verdad es que está saliendo bastante bien, nos hemos sorprendido positivamente... ...de cómo todo el personal se está involucrando y también cómo los usuarios están motivados... ...para hacer estas actividades fuera de aquí, que no siempre es habitual. Ya saben que tenemos la página web vivagym.es, de momento cada tarde tenemos una cita con Miguel en Jerez... ...y con Maida, aquí en Sevilla. También han conocido a Roberto, que sería como la parte más formal del club, ¿verdad? Es la parte del cerebro de todo lo que se está produciendo aquí. Sí, claro que sí. Al final, siempre hay un equipo fuerte, de fondo. Muchísimas gracias, Maida. No sé si puedo comenzar a entrenar. A ver, a Pablo, ¿qué le podríamos poner? Pablo está muy bien en cuanto a que es finito, es atlético. Sí, pero puede escoger un poco de forma. Claro, tenemos unas rutinas de entrenamiento que cuando tú llegas a las instalaciones... ...el técnico de sala te va a asesorar especialmente sobre qué rutina es la que mejor te va a venir... ...según tus objetivos y la frecuencia con la que venga. Independientemente de eso, si Pablo quiere conseguir sus objetivos antes... ...te presenta cualquiera de nuestros entrenadores que te lo van a hacer lograr rápido. Perfecto pues, Pablo. Y una servidora, Eva, en la manzana, se ponen en forma aquí con Viva Gym. ¡Suscríbete al canal!